Uno, dos, tres, cuatro A bailar Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde son de duradura Le puso cerca la muerte Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrenable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Oh, a bailar Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrenable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde esperanza Donde esperan la firmeza Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario De tu querida presencia Comandante Che Guevara Guantanamera Guahíja Guantanamera Guahíja Guantanamera Guahíja Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, echar mi versos de la alma Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera A bailar Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y confiderte decimos Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara La entrenable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara En este momento muy difícil para todo el país Quiero enviar mi mensaje de consolación y esperanza Todos juntos vamos a ganar esta batalla contra nuestro enemigo Viva el 25 de abril Viva la Italia Viva la revolución